bueno amigos y aquí tenemos el pequeñín vamos a empezar el desmontaje vamos a desmontarlo entero para prepararlo para llevar a pintura y demás vamos a sacárselo todo vamos a sacarle cristales puertas portón trasero capó delantero le rascaremos toda la fibra está de aquí adelante para ver que hay delante y pues eso vamos a despellejar lo esa es la palabra vamos a despellejar lo entero y 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 siempre hacerla lo más cerca posible donde queréis trabajar para no forzar el cristal y 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 prácticamente lo tenemos fuera lo veis y 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